Mira, a veces el amor amordaza los pensamientos O viceversa, para así poder vivir contento Es Benzina, mami Ey, yo, yo, o Brady No eres la misma que conocí hace tiempo Tu mirada es fría, ya no eres mía Pero todavía te siento Te extraño en todos mis momentos Aunque aprendí que fue más miento que sentir tu sentimiento El amor se nos perdió entre tanto argumento Que dijimos entre gritos cuando era un delito entendernos A simple vista se veía que no queríamos ni vernos Pero sabía que morías y dejabas de hacerlo Te sigo amando, eso no lo cambia nadie Ni los años, ni los daños, ni los cumpleaños Sin tus bailes, ni tus regaños, ni tus engaños Jodes aires, ni siquiera porque ya no compartamos el mismo aire La mujer una fuerza de cambio para el feminismo Aunque todo cambie para lo mismo En mi alma fuiste un sismo El amor mueve montañas, el desamor las vuelve abismos Desde que no estás y ya no me quieres En mi algo se muere, pero mami no esperes que pierda la fit La vida se va y duele, no te veo en tus pies seres Y ahora son solo seres que no se conocen Ahora pregúntale al que está contigo Si sabe cuántas veces te besé el ombligo oyendo tus latidos O si sabe lo que sentíamos cuando nos veíamos de frente Y con un beso en la frente nos despedimos Él no sabe cuántas veces te besé Dile cuántas veces vimos el amanecer desnudos y con sed Yo le ayudé a crecer a su merced Como pa' que ahora que eres grande me pises por venganza o no sé Este dolor es mi cruz y con ella camino Mientras me pierdo pa' encontrar mi propio destino Tenías razón, siempre serás la razón por la que rimo Desde que conocí la tristeza no me deprimo, na' Perdón por no pedir perdón a tiempo Por valorarte tarde y más tarde aún, expresar lo que siento Por quedarme grande en nuestra familia Y por dejar que la envidia destruyera nuestro templo Me convertí en un mal ejemplo A veces el amor amordaza los pensamientos O viceversa si es el cuento Me quitaste todo menos lo que siento por ti Desde que no estás y ya no me quieres En mi algo se muere, pero mami no esperes que pierda la feed La vida se va y duele no te veo en tus quehaceres y ahora ser solo seres que no se conocen Desde que no estás y ya no me quieres en mi algo se muere, pero mami no esperes que pierda la feed La vida se va y duele no te veo en tus quehaceres y ahora ser solo seres que no se conocen A veces el amor amordaza los pensamientos O viceversa, pero así poder vivir contento Y con Clínico, si no crees, no creas en el alma Y con Clínico, si no creas en el alma Y con Clínico, si no creas en el alma Y con Clínico, si no creas en el alma